Mis bambas necesitan bailar, pisar fuerte o al caminar Cuando aparezca la oscuridad, conseguir la libertad Mis bambas necesitan bailar, pisar fuerte o al caminar Cuando aparezca la oscuridad, conseguir la libertad Tiempo, solo tú sabes esperar que sople el viento Deja de salir corriendo, he cansado y no quiero seguir perdiendo Tiempo, solo tú sabes esperar que sople el viento Deja de salir corriendo, no quiero seguir persiguiendo el momento Lo siento I feel like a butterfly, knowing that I only live one day Because I just wanna fly, so wait Siento que quiero voltar, siento que mi alma necesita sanar Pienso agitar las alas y flotar Busco agitar las alas y volar, romper cadenas no empieza a dolerse Escondirse con luz no dejaban entrar, en el cielo el suelo hace que duelen los pies El más salvaje no entiende de pánico, sádico, pálpito, cárcel del ego Espíritu libre ilumina la senda, se torna luz pero Oscuro se vislumbra el sendero Sin faro, sin cadena, sin lucero Aprendimos a tomar el fuego Antes de ver lo tonto que es el miedo Mis bambas necesitan bailar Pisar fuerte o al caminar Cuando aparezca la oscuridad Conseguir la libertad Mis bambas necesitan bailar Pisar fuerte o al caminar Cuando aparezca la oscuridad Conseguir la libertad Tiempo Solo tú sabes esperar que sople el viento Deja de salir corriendo Estoy cansado y no quiero seguir perdiendo Tiempo Solo tú sabes esperar que sople el viento Deja de salir corriendo No quiero seguir persiguiendo el momento lo siento Así que tú mira pa'lante no mires pa' atrás El joker te mira por la mirilla de atrás La puerta de lo que eres no se quiere cerrar Corre, corre, mueve tu cuerpo hacia adelante El aire no es corriente Tu mande pierde sangre El seré consciente De lo que puedes perder Perder el poder de retener el frente Fuerte, duro, sostente Concéntrate No te escaparás No te escaparás No te escaparás de tu jaula de alambre Para cambiar el hechizo Pedió en lluvia la cosecha Se pudrió bajo el granizo Mis vambas necesitan bailar Y ser fuerte igual caminar Cuando aparezca la oscuridad Conseguir la libertad Mis vambas necesitan bailar Pisar fuerte al caminar, cuando aparezca la oscuridad Conseguir la libertad, la luz del alma